Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a su curso de marketing digital, en nombre de inglés corporativo, le doy la más cordial bienvenida, yo seré su facilitador durante estas cuatro semanas, mi nombre es Boris Lemus, así que vamos acomodándonos todos para poder compartir estos 60 minutos que vamos a estar de lunes a jueves, durante cuatro semanas, como se los decía, para conocer un poquito más acerca del marketing digital, estrategias, algunos conceptos, algunos consejos que podamos nosotros utilizar para nuestros emprendimientos, para nuestros negocios, y en fin, para todo el conocimiento que pueda ayudarnos cada día a ser mejores, tanto en el campo de las ventas, en el campo del mercadeo, como también en la vida cotidiana, porque créanme que el marketing también es útil para nuestras actividades cotidianas. Voy a dar un minuto más por aquellos que todavía están tratando de conectarse, para que podamos iniciar todos y tener un poquito de conocimiento, de a qué nos dedicamos, ya voy a hacer yo mi presentación para que usted sepa quién le va a estar conduciendo con algunos de los conocimientos, obviamente nos vamos a alcanzar a conocer todo, cuatro semanas, no se puede aprender todo lo que es del marketing, sin embargo vamos a abordar los temas de mayor utilidad y para que podamos ponerlos en práctica de la mejor manera posible, es decir, logrando la efectividad a través de los conocimientos que vayamos nosotros adquiriendo con este interesante curso de marketing digital. Algunas recomendaciones generales. Tenemos nosotros en esta plataforma Zoom, en primer lugar, una opción para grabar, entonces estamos dejando una constancia de las actividades que estamos desarrollando de aprendizaje y o de enseñanza, para que más adelante usted también pueda ir a revisar al canal de YouTube de inglés corporativo, las clases. Por si en algún momento alguno de ustedes tiene que ausentarse o no le quedó muy claro algún concepto, esta clase está siendo grabada y usted la puede repetir las veces que sea necesario para lograr aprender, para lograr captar, para poder implementar alguna de las técnicas que nosotros desarrollemos. también vamos a tener nuestro WhatsApp para poder darle salida a aquellas consultas que ocurran en el intérvalo de todas estas situaciones de clases, situaciones de aprendizaje. Es decir, si de repente tiene algún problema de conectividad, que mire que el Zoom ahorita, porque puede ocurrir, se está actualizando y me sacó, entonces usted me escribe, o si de repente tiene algún problema de audio y me dice, mire, usted dice que yo no escucho, o cómo hago para comunicarme, ya nuestros asesores de inglés corporativo van a estar habilitando un número de WhatsApp para que nos podamos comunicar. De la misma manera, yo ahí le voy a estar enviando algunos videos cortos, algunos consejitos durante el día para que usted esté alerta y siempre tratando de implementar lo que nosotros vayamos desarrollando acá. Además, ya llevamos doble. Póngale atención. Nuestra plataforma es la número tres. Tenemos una plataforma digital en la cual usted va a encontrar parte del material de estudio y ahí también se encuentran las evaluaciones para que usted, de una forma programada, disponga de un tiempo para poder realizar esas evaluaciones. ¿Para qué nos sirven las evaluaciones? Normalmente, buenas noches, Roxana, bienvenida, normalmente nos sirven para que nosotros podamos en algún momento revisar todo el material y decir, hey, esto no se me quedó, esto no sé cómo que funciona y poder tener un comparativo. Acá la evaluación es sinónimo también de una medición, pero no se preocupe que los exámenes a usted no le causen temor y no, yo por eso no me quería meter a estos volados porque Ana van a estar haciendo exámenes. Esto solamente nos sirve para que nosotros podamos ir adquiriendo conciencia de lo que leemos, de lo que entendemos, de lo que no entendemos y poder hacer las preguntas. Usted aquí me va a tener de lunes a jueves. No escucha nada, dice Carlos Roberto. Vaya, Carlos, vamos a hacer una cosa. Ah, bueno, pero si no escucha nada, ¿cómo podemos hacer? Le voy a escribir un mensaje acá en el área del chat. Ahí tenemos, ya voy a explicar algo de la plataforma. Cuando no se escucha nada, tiene que darle volumen donde está la cajita de los controles, ahí donde está el altavoz, que está con audífonos, tiene que ponerle auricular para que se escuche, ¿sí? Ese es el inconveniente. Sí, ya miren, sí, yo sé que me está escuchando. Lo que pasa es que a veces, y gracias por la retroalimentación, a mí me sirve esto. Y usted me dice, mire, solo veo que se le mueve la boca. Entonces, yo aquí tengo mi prueba de audio, yo sé que se oye. A veces ocurren problemas, por supuesto, pero para esto estamos. Y por esto decía, quedan las clases grabadas en YouTube por cualquier situación. Entonces, ahí en la plataforma usted va a encontrar evaluaciones. Ya voy a entrar a la parte de la plataforma. Ahorita estoy dando indicaciones generales. Ahí se encuentra todo el material. Ahora, con esta videollamada, que está en nuestra aula virtual, aquí es donde nosotros vamos a intercambiar opiniones. Requiero de ustedes que tengan la... ¿Cómo decirle? Que tengan el valor de hacer las preguntas. Este curso es para ustedes. Entonces, si usted tiene alguna pregunta relacionada, por supuesto, al tema de marketing digital, pregúnteme. Usted me mire, fíjense que yo no le entendí esto. ¿Cómo? Pregunta. Para eso, pues nosotros acá tenemos varias formas de comunicarnos. Ahí hay una cajita donde aparece un micrófono que si está en verde haciéndole a ti es porque usted tiene el micrófono encendido. Ahorita le voy a pagar yo el micrófono con su permiso a Doris. ¿Por qué se lo voy a pagar? Porque cuando nosotros querramos hablar, le voy a decir, bueno, active el micrófono y hable. Pero a veces se nos puede activar de una forma accidental y se puede escuchar algo que no era para la clase. Así que con todo respeto, este, tengamos ese cuidado. Ahí tenemos, bueno, para mi caso yo tengo esa, una cajita de controles donde aparece un micrófono. En el caso mío aparece así en color verde porque soy yo el que estoy hablando. Si a usted le aparece en verde quiere decir que lo tiene encendido. También le aparece una camarita que si usted le accede a la cámara, si usted quiere la puede tener activa. Esa es una muy buena forma que nos comuniquemos. Usted la tiene encendida, pero si usted puede, quiere privacidad en ese momento porque usted está cenando, haciendo alguna otra cosa, pues la puede apagar, no hay ningún problema. También tiene otro donde aparecen dos muñequitos que dice participantes. Ahí es donde estamos todos. Actualmente aparecen 25 participantes en esta plataforma. Qué bonito. Aparece otro que dice chat. Y en este momento lo tengo en rojo porque quiere decirle que alguien ha escrito. Ah, no se preocupe, Doris. Tranquila, tranquila. No, no hay problema. Aquí usted puede dejar su mensaje. Si usted dice, mire, yo no puedo hablar o no me gusta hablar. Entonces yo le voy a escribir. Yo voy a estar pendiente también del área del chat cuando esté desarrollando mi clase y todo para poder ir evacuando alguna de esas preguntas. Tiene también este otro que tiene tres puntitos que dice más. Ahí ya no le recomiendo yo que se metan porque son para otro tipo de configuración. Y si le hago nuevamente, le reitero que estamos grabando la clase para efectos de que más adelante ustedes la puedan reproducir las veces que sea necesaria. Y esta grabación posteriormente se va a cargar a nuestra plataforma del canal de YouTube para que usted pueda disfrutar de la clase nuevamente si se la perdió o quiere repasar algún otro concepto. Dice Brian Steven que no escucha. Vamos a poner un mensajito a Brian, el de volumen, Brian. Vamos a poner aquí. Yo entiendo que esto a veces pues especialmente si estamos en algún otro dispositivo, en el caso de los celulares, si nosotros conectamos un auricular, le va a aparecer un dibujito que le aparece auricular. Entonces usted le tiene que dar ahí, entrar, porque si no se está viendo todo en el, ¿cómo se llama? Aquí en el teléfono se está escuchando. Entonces como no lo tiene usted diciendo, oye, eso puede ser. Hay que darle ahí clic a donde está ese ícone. Esas son algunas de las recomendaciones generales. ¿Cómo vamos a ir desarrollando ahora ya la parte de las clases? Yo voy a estar haciendo una presentación acá. Esta es una clase completamente en vivo. Voy a estar haciendo la presentación, voy a poner algunos videos, voy a poner algunos ejemplos y cuando terminemos la clase a las nueve de la noche, yo voy a, gracias Carlos, yo voy a cargar la clase al canal de YouTube. Y luego usted va a dirigirse cuando sea necesario a la plataforma. En este momento voy a dejar de compartir la pantalla que dice Marketing Digital para que usted pueda guiarse de una mejor manera. Y le doy la más cordial bienvenida nuevamente a todos. Creo que no vamos a poder hacer una dinámica de presentarnos. Por cuestiones de tiempo, nos tomaríamos aproximadamente una media hora en todo lo que nos presentamos y qué hacemos. Entiendo yo que ustedes son emprendedores, tienen un negocio, algunos quieren mejorar sus técnicas de marketing o quieren aprender algunas otras cosas para hacerlo de una forma más especializada. Y para ese efecto, inglés corporativo, pues, me ha contratado. No quiero ser maleducado, solamente quiero hacerles saber a ustedes con todo el respeto. Excelente. Muy bien, Brian. Hacerles saber a todos ustedes en manos de quién van a estar durante estos 70 minutos diarios, de lunes a jueves, durante estas cuatro semanas de formación. Mi nombre es Boris Lennox. Yo soy máster en mercadeo y ventas, tengo una maestría también en educación y actualmente laboro en mi tiempo, en horario normal, digamos, no es que sea normal, pero en el horario de ocho a cuatro, yo laboro para el Consejo Nacional de Calidad y estoy a cargo, ahí en el Consejo Nacional de Calidad, de capacitaciones, así como también de manejar la parte de publicidad y promociones del Consejo Nacional de Calidad. Así que está en manos usted de un especialista en el tema de marketing digital. Yo hago marketing, pero no me pagan a mí por generar esas ideas. Usted yo sé que sí va a ganar dinero generando imágenes, videos y todo lo relacionado con esto. El mío es con una sola paga estoy cubierto todo el mes. Así que ya experiencia, tengo 20 años de experiencia en el manejo de equipos de ventas, de telemercadeo y actualmente soy también docente de una institución de educación superior y capacitador profesional acreditado por el INSAFORM en temas de mercadeo y vento. Así que sientas en toda la confianza de preguntarme. Te lo hago saber a usted nada más para que usted adquiera la confianza conmigo de alguna duda que tenga o alguna situación que usted quiera comentar y que necesite de esa asesoría. Pues aquí estoy yo para atenderle durante ese tiempo. Por supuesto, más adelante estará el canal de WhatsApp para que usted también, pues en estos 60 minutos no logró enviar su consulta durante el día. Vamos a estar habilitados también para poder atender algunas cuestiones que tengan que ver con esta clase. Así que nuevamente bienvenidos. Ahora les comento cómo funciona esta plataforma y qué es lo que vamos a estar nosotros desarrollando. Posiblemente ustedes ya lo ya lo habrán recibido, ya les habrán dado alguna instrucción, pero quiero tomarme un par de minutitos para hacerles saber lo siguiente. Nosotros nos encontramos en una plataforma que es un aula virtual similar a esta. Aquí me aparece el arte de las ventas porque es el curso que termina en agosto. Nuestro curso se llama Marketing Digital. A usted en el aula virtual. Ah, que cómo llega el aula virtual. Muy bien, tiene que tener un equipo con conexión a internet. Y en el navegador, aunque seguramente usted recibió un correo electrónico, le aparece un enlace donde está el detalle de la plataforma. Le tiene que aparecer un enlace, ya se lo voy a mostrar en este momento. Usted tiene que tener un correo electrónico con información similar a esta, donde le aparece el curso Marketing Digital, ahí le aparece el horario de la videoconferencia, que es esta clase en vivo, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche, que inicia hoy, 16 de octubre y finalizará el 9 de noviembre. Aquí le aparece su código de grupo y aquí le aparece el grupo de WhatsApp. Ahí ya voy a estar yo, ya me van a incorporar. Y aquí le aparece el canal de YouTube, para que usted más adelante entre al canal de YouTube y vaya a ver los videos, que nos den like. Y ahí va a poder encontrar también alguna otra información que le va a ser de mucha utilidad. Y luego le aparece el enlace que dice HTTPS online ingles corporativo punto net. Ahí es donde usted tiene que ingresar y vamos a hacer un recorrido rápidamente para que usted sepa qué es lo que usted va a encontrar en la plataforma que es nuestra aula virtual, donde usted va a tener que desarrollar algunas de las actividades. En este momento lo comparto. Vamos a ver. Aquí estamos. Va. Tiene marketing digital. Entonces, usted le va a dar acá su ingreso, marketing digital, y esto le va a desplegar todo el contenido. Yo lo puedo ver todo. No sé si ustedes lo pueden ver todo, pero en teoría solamente vamos a poder ver la primera semana. Nosotros tenemos esto como una guía para que usted lo lea. ¿Sí? Aquí me tiene que ayudar usted leyendo. Yo no le voy a venir a leer esto, sino que yo traigo otra presentación como un valor agregado a lo que tenemos ya nosotros en la aula virtual. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener acá? Aquí tenemos contenido que se llama el objetivo, qué es lo que vamos a desarrollar nosotros en marketing digital. Es decir, ¿qué es lo que nosotros buscamos que usted aprenda? Que aparece el objetivo y luego vamos a ir avanzando y empezamos con los conceptos. Tenemos que es marketing. Yo voy a desarrollar todo esto, pero nuevamente le repito, es necesario que usted entre, que lo vaya a leer y por aquí también hay un video que me va a ayudar a usted a afianzar de mejor manera los conocimientos que vamos a estar desarrollando durante la clase. Muy bien, vamos a ver. Si hay alguna pregunta, la puede hacer ahí en el área del chat y yo le doy lectura o si usted necesita, puede levantar la mano. También ahí hay, para que usted pueda levantar la mano, activa el micrófono y me dice, mire, me puede repetir como ingreso lo que usted necesite, hágamelo saber. No se vaya a quedar a las nueve de la noche con alguna duda. Trate de resolverlas todas durante el desarrollo de esta clase. De esa manera nosotros vamos a ir desarrollando los contenidos de lunes a jueves. Que si va a tener tareas, sí, lea la plataforma, esa va a ser tu tarea, leer. Recuerde que nosotros estamos aquí con un objetivo que es poder aprender para hacer mejores cada día. Y eso es lo que debemos nosotros de mantener siempre con un buen ánimo. Entiendo que todos trabajamos. Entiendo también que a esta hora posiblemente no es la hora en la cual usted está con las pilas bien puestas, que está con un pool de energía, pero que es la hora en la cual todo lo que trabajamos tenemos un tiempito para poderle dedicar al estudio. Así que yo voy a tratar, me voy a esforzar para que sea efectivo, contundente, preciso con mis presentaciones para que usted aprenda algo diferente que le lleve al éxito en sus actividades de mercadeo. Porque para eso está usted aquí conmigo y usted se convierte también en un reto para mí. Quiero grupos exitosos. ¿Y cómo lo voy a lograr? Dando las clases bien. Si las doy mal, igual usted me escribe, mire qué feo, habla o no me gusta. Usted me lo va diciendo para que yo vaya mejorando también. Recuerde que todos, bueno, no somos perfectos, pero sí somos perfectibles. Y eso es lo que debemos de gustar cada día. Ser mejores. Bien, entremos en materia entonces con marketing digital. El marketing es un concepto ya antiguo, no es algo que se haya inventado hace 10 años o después de la pandemia que está de moda todavía. Nosotros vamos a desarrollar una parte que se llama inbound marketing. ¿Qué es eso del inbound marketing? Es una metodología, es decir, es un caminito que nos lleva hacia una forma técnica adecuada de lo que usted anda buscando todos los días. Capturar al cliente a través de qué? De la generación de contenidos que sean valiosos y que sean experiencias para su cliente. Imagínense qué complicado es esto, porque cada una de las personas, solo imagínese usted ahí en el círculo donde está. Puede ser tu casa o puede ser su negocio. Imaginémonos que allá don Carlos tiene 25 clientes, don Carlos. Cada uno de ellos tiene intereses diferentes. Posiblemente a él lo llegan a buscar, a pedirle algún producto. Voy a hacer aquí un ejemplo. Don Carlos tiene una tienda donde vende desde churritos hasta granos básicos. Tiene de todo, está bien surtido. Cada uno de ellos llega por un interés diferente todos los días. Y él tiene que llegar a los 25 clientes. O sea que tengo que tener 25 estrategias. Más o menos, ¿verdad? Pero usted bajo una sola idea, ideología, filosofía, pensamiento, va a crear un concepto que le distinga de la competencia. ¿A través de qué? De lograr una experiencia. ¿Qué es lo que podría ser una experiencia para 25 personas común? ¿Cuál podría ser esa experiencia común que le lleve a generar ese inbound marketing? Quédese con la pregunta. ¿Qué es lo que estas 25 personas, los 25 los necesitan? Aunque uno llega a comprar un rollo de papel higiénico, otro llega a comprar una bolsa de dulces, otro llega a comprar un paquete de cigarrillos. Muy bien, Mauricio. El saludo. ¿Qué del saludo, cuando lo decimos así en forma genérica? ¿Qué es lo que engloba esa parte del saludo? Porque atrás del saludo hay algo más. Y eso se refiere a la atención al cliente. ¿Sí? Eso tiene que ver con la atención al cliente. Y cómo nosotros a través del market. Muy bien, Patricia, la amabilidad. Es decir, son ciertas características relacionadas a la parte del trato con el cliente. La sonrisa. Así es. Y eso va generando una experiencia. Eso es lo que le vende a usted. Eso es lo que quiere. La actitud. Muy bien. Eso es lo que pretende el inbound marketing. Esa experiencia hecha a la medida. ¿Qué es lo que usted espera cuando llega a un lugar? Que lo traten bien. Que lo saluden. Que le ofrezcan un vaso con agua. Y cuando usted lo trata bien, a veces hasta se le olvida por qué llegó. Dice, ve, yo venía, como cuando pasa en algún buen supermercado, o mejor voy a hablar de un restaurante. Usted va a un restaurante porque ese día, ya le dio hambre. Ese día usted tiene ganas de comerse un buen pedazo de carne asada. Y lo empiezan a atender también. Mira, ahorita no tengo mesas, pero le puedo ofrecer una bebida para mientras se desocupa una mesa. El tiempo de espera es por lo menos de 20 minutos. Nunca le va a mentir al cliente. Si son 20 minutos, son 20. Le puedo ofrecer algo. Usted al final hasta se le olvidó. Por supuesto, siempre va a comer su pedazo de carne, ¿verdad? La imagen, así es. La imagen vende muchísimo. Todo eso es una experiencia que se da. Yo aquí podría hablar de muchos restaurantes, pero me voy a reservar, y por eso lo puse en términos genéricos. Usted, con todo lo que le ofrecen las personas, dice, y qué amables son aquí. En más, usted se atreve a preguntarle a esa señora, mire, usted la dueña. No, ¿por qué? Le dice. Es que es bien amable. ¿Por qué tenemos ese concepto asociado de que cuando es el dueño atiende bien a la gente? Ah, cabal, porque como es un negocio, nadie le va a cuidar su negocio mejor que usted. Entonces, aquí nosotros estamos hablando de experiencias. Ahora, ¿cómo logro esto yo a través de plataformas digitales? ¿Cómo lo voy a lograr? Ya vamos a entrar en esa parte de la estrategia. Inicialmente vamos a hablar un poquito de conceptos. Para que nosotros podamos entrar bien en este negocio. Ya vimos algunas características de cómo debe de ser el personal, cómo debo de ser yo como dueño de mi negocio, cómo debo de ser yo como el gerente, como el supervisor. Ese puesto que es de liderazgo y que tiene mucho que ver con el desarrollo de todas las estrategias que se encuentran bien establecidas. Nosotros debemos de pensar en esa parte conceptual de qué es el marketing, quiénes lo definen. Lo voy a hacer de una forma breve, pero nuestro objetivo va a ser poder diferenciar esta famosa 4P del marketing mix. Así se llama. Marketing mix. Pregunta de examen. No la voy a olvidar. ¿Qué son esas famosas 4P? Fíjense que cuando yo estudiaba hace mucho tiempo, nos habían impactado con 6, las 6P del marketing. Ya vamos a ver un poco de historia de eso. Pero el marketing lo vamos a hacer desde un abordaje de dos personas que no es necesario que usted se aprenda el no. Pero sí es importante que usted sepa que este concepto no me lo he inventado yo. Para millonario. Más de lo que tengo. Entonces, según el señor Jerome McCarthy, es la realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una organización al anticiparse a los requerimientos del consumidor y al encauzar el flujo de mercancías que son aptas a las necesidades y los servicios que el productor, o sea ustedes, le prestan al consumidor o al cliente. Porque puede haber consumidor y puede haber cliente. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y el otro. Es todo aquello que se hace para cumplir la meta de una organización. Si usted es el gerente de venta, si usted es el dueño de negocio, ¿cuál es la meta que tiene la organización? Debe tener una meta. Si no la tiene, no se preocupe, empiece a trabajar en ella. La meta no es vender más. Usted debe tener objetivos que sean medibles, que sean alcanzables, que se puedan visualizar, que se puedan comparar. Esas son otras estrategias. Pero los objetivos los debe de tener usted bien claros. Un objetivo puede ser, se lo voy a poner así, lo más sencillo, que usted venda un 10% más de lo que vendió el año pasado. Ah, qué bonito, vea. Solo es de vender, solo es de ir a traer, como decían algunos. Para eso usted necesita estrategias. Y ahí es donde entran esas famosas 4P. Esto es lo que nos dice el señor, que era un McCarthy. No estamos hablando de un marketing todavía digital. Estamos hablando del marketing a nivel general. Pero se empiezan a definir ya estas famosas 4P. Ya me voy a poner un video corto para que nosotros veamos también otra otra. Esas famosas 4P son el producto, el precio, la plaza o el lugar donde se distribuye, la promoción. Sí o no esas 4P la tienen sus productos o servicios. Por supuesto. El producto, que también puede ser un servicio, es el que nosotros ofrecemos al mercado para satisfacer la necesidad de una persona, que puede ser un cliente. Las necesidades son diversas. Las necesidades, mis estimados y estimadas, las creamos nosotros en marketing. Las necesidades son básicas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas? Muy bien. El contenido en redes sociales para generar mejor atracción al cliente. Sí, ya vamos a ilvanar esa parte en estas 4P. Muy bien. Excelente. Sí, me gusta que vayamos participando. Estamos atentos a la clase. Las necesidades individuales. Si usted se da cuenta, usted tiene necesidad de un techo. Ahorita aquí está lloviendo. Tengo necesidad de un techo para que no me moje. Tengo necesidad de alimentarme. Es decir, hay necesidades que son físicas. Hay necesidades que son biológicas. Hay necesidades que también son psicológicas o emocionales. Esas son básicas. Ahora, para vestirme, yo lo puedo hacer con ropa de cualquier precio o de cualquier marca. ¿Por qué les menciono esto? Porque yo puedo cubrir una necesidad básica con cualquier elemento, con cualquier producto. Pero cuando yo veo a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, con toda esa invasión, que víscate con una camisa, dicen la marca, porque tú eres un hombre de clase elegante. Entonces, ya me está generando una necesidad. La necesidad de vestirme la tengo, pero yo lo puedo hacer con una camisa que me cueste dos dólares, con una camisa que me cueste un dólar, o lo puedo hacer con una camisa que me cueste cuatrocientos dólares. Siempre tengo la necesidad, pero un especialista en marketing genera la necesidad aquí. Es decir, es inventada. Usted empieza a bombardear a la persona. Mira, tú necesitas estos zapatos. Estos zapatos te van a hacer ver bien, porque estamos a la moda. Nosotras usamos estos tacones y todas esas cosas. Entonces, en función de eso, satisfacer una necesidad y está el producto, tenemos nosotros también un precio. El precio que ustedes están dejando. ¿Cuál es la diferencia entre la necesidad y el deseo? Bueno, la necesidad es básica. Y ahí es donde ustedes pueden ver esa creación que nosotros hacemos en marketing. Nosotros hacemos que la persona desee, que añore algo. Eso tiene que ver con una parte aspiracional. Es como cuando usted dice, ay, no tengo dinero, pero yo me merezco ese vestido, dice. Ay, si para eso trabajo tanto. Entonces, esa es la parte del deseo. Usted siempre tiene una necesidad, pero el deseo es una condición emocional que está motivada, allá le llamamos nosotros, por un impulso que se da. Nosotros, según marketing, en la programación neurolingüística, tenemos un cerebro que se llama triuno. Entonces, hay uno que es el cerebro primitivo, que es el que le motiva a la parte del deseo. Por eso se llama primitivo, porque actúa de acuerdo a un impulso. Entonces, bien, esto lo voy a decir así con todo el respeto que se merecen todos y todas. Las mujeres tienen ciertos impulsos por tener algunas cosas. Las mujeres pueden ver a una mujer y qué lindo le queda el vestido a ella. Yo me voy a comprar un igual a eso. Mira los zapatos que hay y qué chico. Yo quiero uno de estos. Nosotros los hombres somos diferentes. Nuestro impulso va en función de otras cosas que tienen que ver más que todo con la competencia. En cambio, ustedes sí lo hacen de una manera muy aspiracional. Eso es de acuerdo a muchos estudios que se han realizado. Entonces, claro, cuando hay posicionamiento de marca es porque hace que llegó aquí. Entonces, ustedes de repente, para las chicas especialmente, recordarán ustedes campañas, excelentes campañas. MD te entiende. Ah, los zapatos. Los zapatos para las mujeres son tentaciones. Las haitianas y quiero ver uno, dos, tres, cuatro, como quince pares de zapatos. Ya me van a oír y ya voy a sentir que huele un zapatazo por aquí. Como quince pares de zapatos. Si la necesidad solamente es descalzarse, es decir, con un par de zapatos, ustedes pueden ver el problema, pero no. Es una situación de deseo que nace ahí, como lo hemos visto nosotros, en esa parte de la programación neurolingüística. Vamos a seguir hablando de eso. Vamos a la parte del precio. Con la parte del precio, si usted diseña el producto, si usted hace los famosos retaseos, usted tiene que considerar ciertas situaciones que al final se trasladan en un intercambio. Es decir, a mí este producto aquí terminado me puede costar X, pero yo lo voy a vender a 10 precios. O sea, me cuesta 10 dólares, pero lo voy a vender a 20. ¿Por qué lo vas a vender a 20? Bueno, porque tengo que pagar los impuestos, tengo que pagar costos de almacenamiento, tengo que pagar comisiones, tengo que pagar los despachos, etc. Usted hizo un retaseo. Técnicamente nosotros hacemos el famoso costeo de productos y vemos un término por allá que se llama ROI, que es el regreso o el retorno de la inversión. Está en inglés, se llama Return of Investment, que es ese retorno que tiene que ir a la inversión que usted hizo con una ganancia X, lo que usted pretende ganar. Entonces, los productos tienen un precio. Ahí está la segunda P. La número tres, tiene que tener un lugar, una vitrina a donde llega, es decir, el mercado. Aquí ya empiezo a hacer yo la separación. En marketing digital, los productos normalmente no son tan fígiles. Usted puede comprar comida a través de internet. Usted mira la comida y siente que huele la comida, porque eso ha quedado impregnado en su mente, porque hubo una conexión en el momento que usted probó o que usted asocia diferentes sabores y olores, porque eso está relacionado con otro esquema psicológico. Correcto, Carlos. Mientras es más atractivo, hay mayores ganancias. En la parte aspiracional a la que vamos atacando. Entonces, los productos entran y están codificados. Nosotros, nuestros receptores natales están conectados al cerebro. Y entonces, cuando olemos un producto, automáticamente se codifica. Entonces, usted huele a pescado, a huele a carne, a huele a frutas frescas, a huele a un perfume XYZ. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros en la parte digital? A través de una imagen. Nosotros vendemos una imagen y las personas automáticamente están recibiendo información que les puede decir. Y aquí es donde tiene que tener un gran cuidado. Y retomo las palabras que me dice Caleo. El olor entra por la vista. Claro, usted también lo ve y usted se imagina. Allá decía uno de los famosos doctores que nos dejó un gran aporte en la educación, Skinner y Pavlov, que hablan acerca del condicionamiento de los seres humanos y cómo él experimentó ahí con unos perritos. y se da cuenta que cuando sonaba una campanita, el perro lo asociaba por el sonido que me iban a dar de comer. Es, si usted tiene mascota, si usted va a agarrar la cadena o la correa con la que la saca a pasear a su mascotita, cuando oye eso, el perro inmediatamente salta porque ya sabe que lo va a sacar a pasear. O que de repente usted está en algún lugar y oye que se abre esa bolsa de los churritos o de papitas, ese sonido que va a hacer agua a la boca. Ya está codificado y nosotros estamos como condicionados a esto. Ya en la parte del marketing digital, y aquí es donde vamos a ir nosotros aterrizando esta parte, es importante esa comunicación visual que debe de tener un impacto tal que a la primera, esa persona que vio su imagen, le cause el deseo, como nos dijo allá la compañera, el deseo de tenerlo. Porque, además, a mí hasta me castigaron cuando estaba chiquito, porque yo le decía, fíjate, mamá, que tengo sed, si hay agua, la toma agua, no es que tengo sed de Coca-Cola. Discúlpenme, pero la sed de Coca-Cola sí existe. Igual, o sea, la parte sensorial, como aquí nos están escribiendo los compañeros, Carlos, Roberto, los sonidos y lo visual debe ser atractivo. Entonces, inclusive, en los supermercados, a usted le ponen un poquito de música, algo suave, para que usted se tarde más en los vacíos. Entonces, igual, fíjese, usted posiblemente tiene cinco segundos para causar ese impacto de su estrategia que tiene definida. Si usted lo va a hacer en Instagram, si usted, bueno, lo puede hacer también en Twitter, lo puede hacer en Facebook. Usted tiene cinco segundos porque la persona está pasando, de repente, lo voy a hacer de cuantos casos que lo hago en un celular, porque todos tenemos celulares en las manos. Normalmente, el celular pasa quizás una hora desprendido en nuestras manos en todo lo que estamos nosotros despiertos. Entonces, lo que usted lo pasó, uno, dos, tres, cuatro, cinco, para ver la imagen, y la volvió a pasar. Entonces, usted en cinco segundos tiene que tener esa comunicación, que puede ser auditiva. Bueno, en algunos casos, sí, que le ponen audio al video, en algunos otros casos no, pero aquí tomando todos los buenos consejos que ustedes aportan, es necesario causar ese impacto a través de los sentidos, porque nosotros ahí aprendemos, y también, obviamente, por ahí los percibimos. Esa parte sensorial, usted puede sentir el olor de un producto, aunque no esté ahí, se puede hacer, y esto son comprobaciones científicas a las cuales hemos llegado, y por lo tanto, las vamos a poner en práctica para poder desarrollar de mejor manera nuestras estrategias de marketing digital. Y la número cuatro, no menos importante, es la parte de la promoción. Ah, ok. Ahí ya nos hace preguntas más directas, Kimberly. Muy bien, ¿cómo podemos hacer la parte de las texturas? La fotografía tiene que tener ciertos ángulos para que nosotros podamos transmitir esas texturas. Y ahorita se nos puede venir a la mente a mí, imaginémonos que estamos vendiendo nosotros un colchón para una cama. Si usted toma la foto así plana, así para abajo, pues no le va a salir nada, pero si usted la toma en un ángulo, esa textura se puede ir viendo, y las personas se imaginan que lo están tocando. Puede hacerlo de una forma comparativa, también lo podría... Si usted se recuerda algún tipo de... algún tipo de publicidad, de rollos de papel higiénico, allá en Estados Unidos manejaban mucho la de un oso. Cuando usted se imagina el osito, no se lo imagina comiéndote a una persona, no se lo imagina calvaje, sino que usted lo atoque con ternura. Entonces, ¡ay, estoy abrazando el osito, que esté suavecito, peludito! Entonces, usted lo puede hacer a través de otras imágenes, como una forma de analogía, es decir, de comparación. Lo puede decir el anuncio, por ejemplo, de Nixon, si usted lo ha visto, que es de las hemorroides, muy desagradable, pero es una realidad. ¿Cómo puedo vender yo, sabiendo que es una enfermedad que se da en esa zona, porque es para las hemorroides, ¿cómo puedo hacer un anuncio menos grotesco? Entonces dice, con Nixon me siento en las nubes. ¡Ay! Entonces usted se imagina, ¿cómo se imagina las nubes? Ya como que es un algodoncito, así suavecito. Entonces, claro, de esa forma nosotros podemos hacerlo a través de una analogía, o lo podemos hacer también a través de la fotografía o de diseños que permitan visualizar en un ángulo diferente para que las personas puedan tener contacto. Igualmente los colores. Muchas gracias, Carlos. El color naranja está muy asociado a la parte alimenticia. Eso es un sinónimo de frescura, de algo que sea saludable. El algoritmo, la publicidad, ayuda mucho en las ventas, por supuesto. Tenemos algunas codificaciones de las cuales nos ayudan mucho a la parte de informática para poder llegar a ese tipo de conclusiones. Entonces, aquí viene esa parte importante que ustedes están señalando como la promoción. ¿Dónde, cómo y cuándo voy a comunicar los mensajes? Y también vale la pena identificar a dónde va a llegar ese mensaje. ¿Cuál es mi público objetivo? Quiere decir que previo a esto yo debo de tener un análisis del mercado. ¿Qué es lo que yo quiero vender? ¿A quién se lo voy a vender? ¿Aplicar? Muy bien. Excelente, Diana. La psicología del color. Eso tiene mucho que ver. Hay ciertos colores que están asociados. Inclusive, a mí, con esta parte del color, cuando estoy yo en algunas capacitaciones, especialmente en temas de alimentos, acá en El Salvador, ya dentro de poco vamos a estar trabajando nosotros con algo que se llama el semáforo alimenticio. Todos conocemos el semáforo. De hecho, hasta con los chicos de kinder, nosotros tenemos que hacer trabajitos de presenta un semáforo verde, amarillo y rojo. ¿Qué quiere decir esos colores? Verde, dele, amarillo, precaución y rojo, alto. ¿Sí? Entonces, esa es la parte de la psicología del color. nosotros debemos de tener identificado, aunque, hago aquí la aclaración, en el salvadoreño, a veces se rompen estos esquemas mentales. Porque aquí, cuando el semáforo se pone en amarillo, ¿qué hace? Cabal, eso, meterle la chancleta, le decís, y acelera, dale con todo, te vas a quedar. Claro, la cultura empieza a cambiar, pero, básicamente, la parte de cómo funcionan los colores, las imágenes, ciertas situaciones, nuestro cerebro está acostumbrado ya a decodificar ciertas situaciones, ciertos rótulos, ciertos colores que nos indican peligro, que nos indican que podemos seguir adelante, cuándo una cosa puede ser buena, cuándo otra, y, por supuesto, que los podemos someter a prueba, porque para eso tenemos también, más adelante, la evaluación, y eso lo voy a estar viendo más adelante con ustedes, creo que mañana, cuándo vamos a hacer una evaluación, es decir, qué impacto ha causado mi campaña, por supuesto, como bien aparece en el chat de nuestro compañero, yo ya hice previamente un estudio, entonces, yo ya sé hacia dónde va orientada esa campaña, McDonald's, si se da cuenta ya lo del payaso de Ronald, ya casi no sale, ellos estaban orientados hacia los niños, pero al final, ellos no le venden hamburguesas, ellos le venden felicidad, seguridad, tranquilidad, vamos a ver un pequeño video para resumir esta parte de qué son las famosas 4P, de dónde vienen, y para qué nos van a servir a nosotros, y cómo son útiles para nuestro trabajo de marketing digital, voy con video, según dado caso, no se escucha el video, alguien activa el micrófono y me avisa si no se oye, si nadie lo activa, pues es porque todo se oye perfectamente bien. en el año 1950, Neil Borden, profesor que impartió clases durante 40 años en la Harvard Business School, detectó 12 conceptos como las preocupaciones más comunes de los responsables de marketing de las empresas. La idea era detallar en un listado sencillo una serie de tareas y áreas en las que dicho responsable debía actuar para mejorar sus resultados de marketing. Este es el listado original publicado por Borden en 1950. Diseño del producto, precio, marca, canales de distribución, personal de ventas, publicidad, promoción, packaging, exhibición o PLV, servicio, distribución, investigación. Esta lista de 12 conceptos fue simplificada por McCarthy, profesor de la Michigan State University, en 1960 a los cuatro elementos clásicos o cuatro P's, producto, precio, punto de venta o distribución y promoción. 1. Diseño del producto, proceso mediante el cual las empresas desarrollan productos que en una fase posterior comercializarán con el objetivo de satisfacer necesidades de los consumidores. 2. Precio, es el pago que permite la adquisición de un producto o servicio, generalmente se expresa en unidades monetarias. La empresa debe fijarlo teniendo en cuenta la estructura de costes de la compañía, las variables del mercado, por ejemplo, la competencia, el posicionamiento que se pretende lograr con el producto, la percepción del consumidor. 3. Marca, es el proceso de construcción de una marca por medio de la administración estratégica de una serie de atributos que permiten el reconocimiento de la misma por parte de los consumidores y demás agentes que actúan en el mercado. Atributos a tener en cuenta en la construcción de una marca. Nombre, identidad corporativa, posicionamiento, lealtad de marca, arquitectura de marca. Es importante no confundir el valor de marca con el valor de una compañía ya que son conceptos independientes. 4. Canales de distribución. Son las vías a través de las cuales una empresa hace llegar su oferta, productos o servicios al consumidor final. Podríamos hablar del sistema que permite a las empresas trasladar los mismos desde el lugar de producción hasta el lugar donde se produce la transmisión de la propiedad al consumidor. 5. Venta. Es el conjunto de actividades realizadas por el equipo de ventas para lograr la compra de los productos o servicios de una compañía por parte de un consumidor. 6. Publicidad. Las empresas necesitan decirle a los consumidores que tienen lo que necesitan, así como transmitir los cambios que experimentan para ser consideradas como una opción en el momento de la compra. El objetivo de una campaña publicitaria puede variar dependiendo de la estrategia de la compañía. Estos son algunos ejemplos. Dar a conocer un nuevo producto o servicio. Facilitar la labor del departamento comercial por medio de un aumento en el reconocimiento de la marca. Mejorar la imagen de un producto o marca. Reposicionar un producto o marca. 7. Promociones. Son el conjunto de técnicas, estímulos y acciones limitadas en el tiempo que una empresa pone en práctica para alcanzar unos objetivos específicos premiamente definidos. Este tipo de acciones pretenden un aumento de las ventas a corto plazo, lo cual se consigue por medio de incentivos que motivan a los consumidores para la adquisición de los productos o servicios. 8. Packaging. Es la combinación por medio del diseño y la técnica de diferentes materiales con el objetivo de poder almacenar, distribuir y utilizar un producto, logrando además que sea atractivo para el consumidor y obtener el posicionamiento deseado por parte de la marca. El packaging debe también lograr una identidad propia para el producto y una diferenciación de la competencia en el lugar de venta. 9. Publicidad en el punto de venta. PLV es la publicidad realizada en los lugares donde se comercializa el producto o servicio. Las tácticas de PLV pueden ser puestas en práctica tanto por el fabricante como por los distribuidores. Algunos ejemplos. Displays, acciones a través de la megafonía, métodos audiovisuales, stoppers, cintas de linea, cartelera. 10. Servicio. El nivel de servicio es el conjunto de acciones que ponen en práctica al fabricante, el posible distribuidor y el comercializador con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente. Es fundamental para las empresas medir y valorar el nivel de satisfacción en cuanto a servicio por parte del cliente. Un buen producto y un mal servicio pueden hacer mucho daño a cualquier organización. 11. Manipulado. El manipulado de productos es un área fundamental de la logística. De esta parte del proceso depende en gran medida el estado y la apariencia con la que llegará finalmente el producto al consumidor final, lo cual tendrá sin duda una gran influencia en las ventas logradas finalmente. 12. Investigación. Incluida en la lista original de Burden, la investigación se considera un proceso mediante el cual las empresas y organizaciones recogen información que posteriormente es analizada con el objetivo de obtener indicadores sobre la percepción del público objetivo y del consumidor en cuanto a su marca, productos, servicios, etc. Muy bien, información bastante resumida y con algunos otros elementos claves que nos van a permitir ejecutar todas nuestras actividades en el marketing digital. Todos estos conceptos han sido previamente desarrollados como lo podemos ver desde allá desde 1900 y tanto ya existe, no es algo que sea nuevo excepto la parte del marketing digital. De esto yo no me voy a meter mucho en la parte histórica porque empieza con el web punto cero cuando empezó el internet y cómo hemos llegado hasta lo que tenemos hoy porque a nosotros ahorita nos interesa más conocer cómo puedo llegar a estos otros nichos. Vea que el mercado es como el mar, es tan inconmesurable que usted no puede bueno, usted sí se puede poner una meta pero usted no puede decir hasta ahí no más voy a llegar. Es algo dinámico que a veces se adelanta se pone parte de la tierra y a veces retrocede y se va a otro lado quiere decir de que es algo tan dinámico es un ser vivo el mercado y requiere de actividades que sean también dinámicas acordes a la demanda actual. Si nosotros consideramos en algunos casos aquellas compañías que se dedican únicamente a competir por precios debe de generarnos a nosotros una pregunta inquietante y es ¿y cuánto ganan? Porque acá el negocio no es cuánto se vende sino cuánto se gana eso debe de ver usted y en esta parte del marketing digital cae muy bien como lo vamos a ver en los beneficios que no lo vamos a ver ahora la verdad que esto es muy apasionante pero tenemos 60 minutos para el desarrollo y esta es la primera parte es bien interesante porque el marketing digital nos permite a nosotros ahorrar ciertos costos porque hay publicidad que usted la puede hacer de forma gratuita y usted puede ser quien genere sus propios contenidos a través de las plataformas de hecho ¿cuántos influencers se encuentran ahora haciendo dinero y cuántos de nosotros buscamos a un influencer para que promocione mi marca porque mi marca necesita una promoción porque queremos llegar a otro objetivo es como cuando nosotros cocinamos rico entonces cuando es la primera forma de la publicidad de boca en boca invitamos a unos amigos a un asado y la carnita y todo mira qué rico cocinar vos deberías de poner un negocio y usted empieza con esa idea a pensar y de repente dice si quizás voy a empezar a vender carne yo tengo una receta especial y la carne mira este plato lo vas a vender entonces empieza la publicidad de boca en boca el producto en sí ya tiene ese ese valor esa ahí es donde vemos nosotros esa ese valor del producto pero yo puedo generar una marca entonces ya no solamente es la carne asada sino que son los asados de don Chente o son los asados de doña Lili o qué señor lo que usted lo que usted pueda pueda imaginarse entonces todos esos atributos a veces es necesario que nosotros los traslademos hacia ese público que está por ahí inactivo esperando que nosotros vayamos a tentarlo y que por esa tentación le dé paso a los deseos yo voy cerrando ya con esta parte diciendo que el marketing digital también se conoce como mercadotecnia digital y es un conjunto de actividades que usted o que como empresa lo hacen en línea o sea es un negocio online quiere decir que estoy conectado a través de la famosa red o sea la web que es inmensa usted puede estar generando contenido y ese contenido bueno van a haber ciertas restricciones eso no lo vamos a ver acá pero hay ciertas restricciones de publicidad que en algunos países no se puede hacer y esa es una restricción que le pone facebook no puede usted promocionarse por cuestiones de que no es una plataforma decir para ventas pero para eso está en instagram o para eso está youtube en el cual usted puede promocionar y el único objetivo de esto es atraer nuevos clientes atraer nuevos negocios generar otro tipo de relaciones para la identidad de su marca esto es de tipo relacional hablamos nosotros más adelante de hablamos nosotros más adelante también de la famosa experiencia del cliente del customer relationship management y algunas otras herramientas que nos permiten a nosotros medir el impacto de estas actividades comerciales que hacemos a través de la línea como el SEO que es el search engine el inbound marketing y el marketing de contenidos que poco a poco los vamos a ir desarrollando sé que ahorita y me encanta que ustedes estén muy entusiasmados porque veo que va a ser un grupo bastante demandante y a mí eso me encanta porque podemos interactuar cambiando ciertas impresiones así como también algunas experiencias porque las experiencias se convierten también en una forma de aprendizaje me fue mal no lo vuelvo a hacer me fue bien lo sigo haciendo entonces de las experiencias se convierte también para nosotros en una forma de generar algunos otros contenidos o de explorar algunas otras actividades en línea que nos puedan aumentar el valor de nuestra marca o de nuestra compañía esta es la primera intervención espero que realmente la clase les haya gustado yo pretendo que la clase sea muy dinámica entiendo que hay algunas dificultades a veces por el horario tenemos que atender hijos el esposo la esposa o algunas otras cosas pero pídale durante estas cuatro semanas que le regale estos 60 minutos conmigo para que usted pueda más adelante disfrutar esas ganancias que va a tener con esa persona que le está haciendo el sacrificio de esperarlo o a lo mejor está de oyente también y aprende algo nuevo con nosotros así que nos vamos a quedar por acá con la primera intervención de muchas de 16 y mañana vamos a entrar más directo en la parte de marketing digital vamos a ver algunos otros conceptos valiosos para que usted los vaya analizando y se ponga a pensar si está todavía en un proceso de quererle entrar al marketing digital si lo debe de hacer o no desde ya le digo sin leer esos conceptos empiece a maquinar su idea póngale objetivos póngale una cara a su sueño que más adelante se puede convertir en realidad y en un futuro muy cercano así que nos vamos a quedar por ahí pendientes de whatsapp nuestro equipo de inglés corporativo más adelante estará agregando sus números telefónicos para que podamos tener también otra plataforma de comunicación si tiene algo que comunicarse conmigo lo puede hacer directamente siéntase en toda la libertad que este curso está diseñado para ustedes así que por el momento yo me despido me quedo hasta acá con esta primera intervención de nuestro curso de marketing digital esperando que sea de su total agrado y que el día de mañana estemos nuevamente puntuales a las ocho de la noche por este mismo canadro así que muchísimas gracias y feliz noche para todos gracias buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches gracias gracias